El Día Internacional de la Mujer es este próximo sábado 8 de marzo y aquí en nuestra área tendrá sabor latino. Lo mejor es que el evento se realizará por una buena causa. Con música, danzas y comida latina, este sábado se estará celebrando el Día Internacional de la Mujer. Un evento familiar que abraza una buena causa. Nosotros comenzamos desde el primer evento Fanny apoyando a María de los Ángeles porque nos conmovió su caso a mi programa de radio y decidimos unirnos. En verdad yo quisiera invitarlos a que por favor asistan al evento. Va a estar muy bonito, va a haber muchas sorpresas, pero también estarían ayudando a mi causa de poder operarme porque mi dolor es muy insoportable. Además de ayudar a María de los Ángeles, usted podrá disfrutar de entretenimiento gratis con toda su familia. Un evento familiar, sí señora. También van a haber rifas, sorpresas y lo más importante es que va a haber reconocimiento de mujeres luchadoras aquí en el área que luchan por toda la comunidad, no solamente por María de los Ángeles, sino por todos los que le piden ayuda. Eso me parece espectacular que realmente sean reconocidas. El evento Mujer Latina 2014 es este sábado a partir de las 2 de la tarde en Washington DC. La entrada es gratuita. Mira Fanny, vamos a tener deliciosa comida internacional para que la gente pueda disfrutar. Es un evento familiar, es un evento familiar, niños grandes, están bienvenidos. Va a haber música, folclore, color y lo más importante Fanny. Es para una buena causa, para ayudar a María de los Ángeles y yo creo que deberíamos estar ahí. Porque yo he visto últimamente, como tú has visto, la comunidad es muy solidaria. Se ha visto que sí se puede cuando estamos unidos. Claro que sí se puede, ahí estaré acompañando a María de los Ángeles. Y atención familia, les cuento que toda la diversión del circo Ringling Brothers and Barnum & Bailey está por llegar al área capitalina. Y por supuesto, Noticias Washington le invita a ganar boletos de cortesía para que asista con su familia. Participar es muy sencillo, solo debe visitar nuestra página web noticiasdc.com, buscar los banners de la promoción ubicados a los lados o llenar el formulario que encontrará en la pestaña promoción. Así que participen, cuatro boletos para que vaya con toda su familia. Muy bien.